Bueno, estaba mirando el subtile nuevo de editor de subtítulos y he visto que han surgido problemas con la versión nueva Yo tengo instalada la versión nueva del zip porque el ejecutable cuando le das te dice que hay un problema en el Windows de seguridad y no lo quiere instalar entonces me tengo que bajar el zip y abrir el zip y luego en opciones de vídeo, en Whisper sigo prefiriendo la opción CPP esta de aquí una vez le ponemos una cosa u otra cuando ponemos eso, automáticamente nos sale una ventana para instalar yo ya lo he instalado casi todo y nos sale una ventana para instalar la nueva versión o buscar algo concreto de Edse nos busca, quiere buscar algo de Edse ahora lo digo las cosas porque si no te la van a ir a entonces yo utilizo el CCP y le pongo un modelo que es el Medium de inglés le damos aquí y podemos bajarnos otras cosas es tan largo, dependiendo el que elijamos no va a salir mejor la traducción o no o peor es importante probar no he probado todas hay que probar algunas y por ejemplo en este caso el Medium así, así le doy Generar le doy Generar el CCP el CCP, el CPP este es el único que me hace los subtítulos en el tiempo correcto del vídeo por ejemplo si yo pongo el Pure Whisper tal me salen mal los tiempos no sé, está muy raro antes lo hacían mucho mejor veis, aquí lo hace bien los tiempos es que no quiero poner sonido aquí y le pone esta cosa de aquí le pone iconos de música y esas cosas lo veis pero tiene un fallo lo tiene por aquí a ver esperar que lo paro tiene un fallo por aquí de traducción esto de aquí lo veis Kissing on the Chrome no, esto no es así es Kissing on the Cold que es en el frío entonces el problema es este de aquí aquí hay un problema no lo traduce bien ¿por qué? puede ser por la librería entonces vamos a Whisper no y le podemos poner otra librería me da igual es que esta tiene 1.5 yo voy a probar la más bajita de todo esta librería por ejemplo y le doy generar y voy a ver y voy a ver si ha salido bien la cosa aquí sí aquí sí aquí sí que me lo ha traducido bien esa librería tan pequeñita lo traduce mejor ¿vale? mira aquí pone otra cosa Music si queréis lo traduzco a castellano le hago ahí ok aquí está mal la traducción y nada dependiendo la librería también lo hace mejor o o peor de besos en el frío exactamente esto está bien os quisieron un decor eso está bien pero dependiendo la librería que tú cojas aquí en vídeo Whisper dependiendo dependiendo la librería que tú cojas aquí aquí te va a salir mejor la traducción o no y por ejemplo la de la de Medium esta de aquí de que me bajé de Medium de 1.5 esta de aquí esta te hace te pone musiquita o sea te pone iconos de música puede ser que .nb sea mejor etc etc yo he probado el CPP este que va muy bien ahora antes me iba muy bien el OpenEye el Purify Whisper ¿vale? este me iba muy bien pero no sé qué ha pasado y luego buscas el modelo este de aquí y le doy Generar ¿vale? Autoajustar Timing ¿vale? esto se baja automáticamente cuando vosotros elegís un Engine se baja automáticamente no hace falta ir a ningún sitio se baja automáticamente el que necesitáis el ejecutable todo todo no hace falta pero bueno ahora os enseñaré que hay páginas web que está eso para bajar instalarlo manualmente pero la última versión y todo el rollo ese ¿sabéis? pero creo que no sé ha empeorado algunas cosas han empeorado fijaros a ver ¿vale? lo pongo al final del todo luego ha empeorado el tiempo no lo ajusta bien el tiempo ha empeorado el hay cosas que han empeorado y el único que funciona bien es el cpp para mí lo digo porque me lo preguntaron y tenía que hacer el vídeo este y este no funciona bien el openai no funciona bien el cpp este primero sí que funciona bien el whisperx tampoco funciona bien este no lo sé voy a generarlo hay algunos que van bien que es el cpp el normal ese funciona bien pero los otros no van o sea que intentar hacerlo con cpp y ya está este creo que lo hace bien a ver que el problema es que cuando tiene que cantar en inglés tiene que salir el 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 subtítulo aquí vale ahí está bien y luego tiene que traducirlo bien más o menos es aquí está mal traducido también pero es por la librería lo hace bien los tiempos el cpp lo hace bien los tiempos tenéis que utilizar eso a lo mejor es dependiendo del ordenador pero a mí solo me va bien ese ahora el whisper solo me va bien el cpp el cpp sea este o este uno de estos dos y luego la librería me he bajado esas pero es que no van bien no no medium no lo sé voy a coger esta vale tarda un poquito y ya está pero es que no funciona bien el whisper ahora no funciona bien funciona bien el cpp solo el whisper no va no sé qué ha pasado a lo mejor es cosa de cuda de los drivers de nvidia o algo así os enseño también esto mientras se baja que he estado mirándolo me he ido a esto de subtil edit me he bajado el zip porque esto da problemas de seguridad no sé por qué alguna cosa rara eso no me gusta entonces te bajas el zip y lo instalas y luego está esto de aquí el whisper que he estado mirándolo los ejecutables y es que no funciona bien luego está el whisper x muy raro todo no funciona bien el whisper ahora lo están mirando cómo instalarlo antes era muy fácil he hecho varios vídeos haciéndolo no 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 entiendo qué ha pasado ha sido a raíz de algo concreto o lo ha hecho mal el de whisper aquí tenéis el whisper lo está mirando luego he mirado lo del cuda porque va por cuda también he mirado las las opciones que hay de whisper he mirado el es fácil whisper xxl y me he bajado este de aquí vale y dependiendo del ejecutable que busque aquí en el subtile pues voy cambiándole el nombre y ya está pero que me he mirado todo esto me he bajado este pero resulta que el 192.3.4 necesita unas librerías que hay que instalar en el en el system del sistema operativo mala cosa porque no me gusta eso no me gusta eso no me gusta nada vale en system32 no me gusta instalar nada en system32 no quiero hacer eso entonces como informático que soy como de seguridad no os pongo enlaces a estas cosas esto pasó no me gusta esto que está pasando os bajáis este lo pondré os bajáis el zip este de aquí lo instaláis y luego en el subtile en el programa vais uno a uno pero el cpp y en el cpp cuando le deis aquí sale que tiene que instalarlo le deis instalar y ya está es una librería y luego tenéis que seleccionar lo que necesitéis de librería de inglés o otro idioma y escoger eso me dio un eneve voy a probar este auto ajustar el tiempo le damos generar ah este este es otro idioma no es inglés vale no ese no es el eso no es lo que quería eso no es lo que quería solo está en inglés joder es que no me voy a poner el largo bueno os bajáis una librería en inglés si lo que tenéis que traducir es en inglés y punto es que no sé que más decir porque no funciona bien solo funciona bien el cpp y según qué librería según qué librería ahora pondré otro idioma aquí aquí idiomas hay a ver si lo he hecho bien ahora no lo veo si lo he hecho bien esta librería sé que lo he hecho bien y pone bien las cosas a ver música vale con corchetes no me gusta no me gusta pero bueno se puede quitar vale vamos a ver esto sí que lo he hecho bien ahora voy a autotranslate vale ok no lo he hecho bien la traducción del todo era solo tú pensando demasiado en todo no era antes de que aprendieros bueno vale está bastante bien extraño eso está mal eso está mal eso está mal ahí es que eso depende de la librería esta librería me gusta pero necesita como siempre hay que corregir cosas no lo hace perfecto pero es por culpa de la librería no por el es por culpa de la librería es por culpa de esto por estas librerías hay que bajarse alguna que os venga bien y que lo haga bien normalmente lo hará bien las que ocupan tanto de gigas pero hay que utilizar el cpp cublas o el cpp los demás no van bien no sé qué le pasa que no y luego aquí hay otros idiomas hay un montón a ver español y aquí en idiomas es que de librería solo están estas por mucho lenguaje pongamos aquí claro es que las librerías no lo sé las librerías solo están en noruego en inglés y no sé qué más y las que no ponen ningún idioma supongo serán internacionales bueno pues nada yo de vosotros cpp y cpp cublas lo demás no vale para nada avanzado esto es para poner aquí parámetros que lo intenté y no no salía nada traslate twingles y nada es eso es que no no hay más aquí es que no 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 hay más no lo sé aquí hay que poner el idioma del vídeo y ahí la librería y punto es que no no hay nada más y nada pues lo hace regular antes lo hacía mejor pero bueno así son las cosas a veces un programa va mejorando y otras veces empeora este por ejemplo ha empeorado en cuanto a la librería de whisper y y no sé por qué un saludo no sé y nada la duda es qué utilizar pues yo utilizo whisper cpp el que sea de los dos y una librería la que queráis intentar que la medium y ya está un saludo